Debido a que las temperaturas empezaron a descender en días pasados, la ciudad registra una disminución considerable en el consumo de agua potable, esto de acuerdo a las estadísticas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo. Actualmente se consumen 2,190 litros por segundo de agua, mientras que en noviembre eran 2,288 litros por segundo. Por otra parte, el organismo operador de Comapa recomienda a los ciudadanos proteger las tuberías de agua que están en la intemperie, esto para evitar su congelación y que así mismo surjan fugas. En caso de que no hayan sido protegidas las cañerías si éstas se encuentren congeladas, solo es necesario cerrar la llave de paso general de la casa y abrir una canilla cercana a la zona helada para liberar la presión del agua helada. La Comapa pone a disposición de la ciudadanía el número 8900-900 y sus redes sociales para registrar sus reportes.